señoras y señores estamos con maría elizabeth rosales nos encontramos maría hoy quiere quiere poner denuncia hoy anda denunciando maría a ver de qué se trata la denuncia de hoy maría y a mí me mandó a traerme para la casa de adubín lo mandó en la moto sólo para que me viniera a hacer hacer para hacerme grabar me la cara ya en la casa de él el mentado vivir a duvide y entonces la gaby para lo mandó a traerme y el vino en la casa del día iniciaron de grabaciones y sólo me dieron una ropa una estrella que me compraron el siguiente día donde daban billetes maría solo lo que me dieron web mil 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 500 y no me dan de vergüenza a duvide que roberto robado los 500 como de los tuyos de los 1500 que te mandan como te lo robó la gaby pero no lo digo que me dieron a mil en todos los otros 500 y gaby mandó mil 500 pero si ya dijo que solo te dieran mil este no te robó pero ya no lo había pedido ahí está la cosa y entonces maría tenía que darme no tenía por qué que me que me diera tanto porque ya no había dicho cuánto me dieron ajá y entonces solo me dio la ropa que me que me compro y entonces y acaso no me dieron solamente la dejo que me entregara a duví a duví y se robó que tiene 500 pasos a duvide entonces la denuncia y cómo la trataron ahí la tenían tocadita y comidita fresco y todo en la casa a mambia la familia que estaba loco loco estaba loco porque yo me viniera entonces yo le dije a lo que haya planes que por eso me votaron los mil pasos como como hueso no pues se me caeron de la moto con toda la bolsa y no las andaba en la maleta en la bolsa pues sí y como el maje por venir arriba no venía viendo entonces se votaron allí en el barrio en la borda del tamarindo allá por donde vivía sabano por ahí es algo todo eso y regreso lo mandó a regresarse a que viniera a ver ahí por un día una trucha dijo que no había llegado nada o sea que los mil pesos los perdidos ya que allá básicamente no viste a hacer nada pues sí maría pero pero yo con los que mil quinientos con los que me robó ese maría pero ahí estaban pidiendo ayuda para vos nunca te dieron más ayuda a mí no y no que te iban a llevar a seiba maría por estar robando a por estar robando era puro puro casaca en dos muchas cosas serias marías entonces usted decidió mejor salirse o él la corrió maría porque no estaba queriendo grabar de estarme decidiendo me grabando mi cara y yo lo dije que a mí es el apagado adelantado que no tenía por qué ponerme eso poniéndome a cabo y sin pagarme adelantado pero usted con quien hizo trato con él o con la con la otra muchacha pues yo con la con los dos como fue el trato como fue el trato cuénteme cómo fue el trato que hicieron cuantos le dijeron cuantos y entonces pues después de agotado para pagarme que no tenía entonces yo le decía cuando va maría y yo que yo me orino también bueno terminamos la denuncia pues maría entonces le fue mal maría y maría se arrepintió haberse ido pues yo sé pero la tenían durmiendo en cama iba sí pero se robaron miles de grabaciones no le pagaron son cosas de aprovechados igual a la bacalola esto es complicado esto maría y ahora ya anda la bacalola que no le doy ni vergüenza yo he escuchado decir que ahí iba a esconder a Zabal a mi tata para que nosotros de hijo no los andemos arrastrando no andemos arrastrándolos de él no hombre pero usted puede usted puede ir a ver a su papá y usted ya ha ido también ahí pero yo lo he llamado y no bien deja tu mensaje ha dicho ha dicho en el teléfono a lo mejor ha de tener otro número a veces la señal maría entonces bueno estas son denuncias del pueblo para el pueblo con maría verdad yo lo que le digo a su abuelo lo que yo le he dicho cuando he asomado allá y lo he hallado que a mí no me ande ignorando porque con eso no va a salir adelante ni va a ser un, ni va a ser ni que piense que va a estar haciendo un bien sí que él mismo se va a hacer el daño porque usted sabe que los tatas que lo tratan mal que el hijo el hijo le va guardando odio maría que tan cierto es que usted llamó a marito por teléfono yo no marito maría para que volvieran es verdad pero usted lo salió diciendo en un vídeo usted salió diciendo que maría lo había llamado no, nosotros nos platicamos nosotros nos platicamos era mentira eso era mentira no, todos nos platicamos, nos pusimos de acuerdo sí, pero usted no llamó a maría en ningún momento o si la llamó no, yo no la llamé a usted y por qué decían que usted la que maría la había llamado a usted no me había llamado a mí era por el show sí también sí, porque maría cómo iba a tener el número de marito no lo tenía ahí está bueno, esta denuncia que está haciendo maría es para que aunque lo haya tenido, yo no me la voy a andar arrastrando esto no me quiere esto no, pero y el que yo quiero compre pero yo no voy a andar allí la enviándolo a maría en el puerto todo se cae, mi ojo pues sí yo sí la quiero a ella pero después por acá todo se cae y pues se va abajo pero tu manda de atajar las manos yo no le he dicho a Mario dejaste con María o dejaste mandarte a Yelvin del Ciro que dejes a María y conmigo yo lo que le digo a él que conmigo no va a estar haciendo mi cosa tita entonces le quedaron le robaron y le hicieron perder el dinero perdí una maleta es verdad no una bolsa no no a la bolsa que perdió fue la del billete qué barbaridad María hay muchas personas que le deben billete a usted va sí ¿por qué será que hay gente trampo a mario? ¿por qué será mario? porque nacieron en el tiempo de los animales de las bestias es que nada cuesta pagar darle su dinero a usted pues ahí como a los dos yo va nada cuesta sino que hay gente que mañana que pasado va marito aprovechado aprovechado va sí yo les pago yo los grabo y les pago pero hay gente marito que hay gente que es aprovechada si usted vio yo los grabo y les pago pero hay gente que aprovecha más marito hay gente que es aprovechada o los vienen a pajear con un fresco y es de las que los cojan la bebé como así misteriosa pregúntale ¿qué le dio? porque le dio el envío ¿se le habla? ¿hablar con el derecho? no me traba mi pistón ¿eh? que quiere paciencia con la gente no es que usted mejor cuando tengan dudas de esas personas cóbrele primero cóbrele primero ¿qué le vamos a cobrar? pues yo eso me ha dicho él sí ¿y por qué no cobre adelantado? mira yo ¿por qué yo le digo esas cosas a mario cuando me he mareado? ¿qué? ¿que se deja poner a quedo adelantado? o sea con quien llegue allá el carro que se parquea ya no vuelve a suceder y llegan con los teléfonos a grabarle la nariz y ya no cobre adelantado no tiene brío no tiene brío hay gente que está juntas y la graba pues sí no pero pero acordate cuántas personas no te han robado que allá han llegado que hasta hasta me han grabado mi cara por por gusto por por porque porque mirando los que están con aquel teléfono en la mano ¿por qué no les cobras adelantado? ¿o no les dices algo? hay gente que no paga el otro día no paga ni un 5 me dijo a mí entonces ¿para qué lo grababa? ¿por qué te dejaste poner el teléfono en la nariz? no no me grabó grabar no pero sin billetes no marito ahora cuando ustedes tengan dudas dígale bueno me va a grabar págueme primero ¿va? ¿le voy a poner claro? claro claro porque hay hay muchos cojos mañoso hay muchos cojos mañoso y después o le dijen después le voy a pagarle o cuando me paguen a mí le dijeron no a ver la cosa no es así yo yo cada vez que he grabado María o usted yo lo grabo tengo tengo va María porque así tiene que ser entonces ahí está la cosa pónganse trucha pónganse vivos no se dejen engañar de la gente pónganse vivos cuide mucho Marillita María usted también cuida Marito sean el mejor equipo cuídense los dos juntos y nosotros nos vemos hasta la próxima saludos está bien gracias